Otro día que me levanto y sigue igual que ayer Encerrado en mi cuarto, veo las paredes dando vueltas Mientras escribo en mi libreta Dibujo con el lápiz una tercera puerta La que me hace salir de este planeta Llegar en el tiempo a una ciudad secreta La que me hace volver a nacer Llevando mi mente donde jamás pensé Melodía, siempre estás aquí Te he buscado desde el día en que nací Cuanto tiempo yo he esperado por ti Y ahora que te encuentro no te dejaré ir Melodía, tú eres todo para mí Un sentimiento que vive dentro de mí Me transportas a otra dimensión Para conocerte hay que tener un don Hace un par de años mi madre me contó Que el día en que yo nací sintió que alguien le habló ¿Y qué le dijo? Tu deseo se cumplió Esa misma noche ya entró en mi corazón Melodía, tú no encuentro con la vida Desde la cuna solamente tú sabías Que podría transportarme por medio de una canción Y en que tú me llevas lejos a la sexta dimensión Improvisando siento que se abren los fortales Y tú me llevas lejos algo que no sé explicar Fue más ropa, me elevas hasta lo más profundo Agarro la libreta y despego de este mundo Yo sabía que te encontraría Y que mis sueños junto a ti celebraría Compartiría, aunque me siento vacío Porque me hacen falta mis hermanos los que no están vivos Que en mi rostro se nota Lo mucho que he vivido Cosa buena, cosa mala Un saludo a mi caserío y a mi barrio Te acuerdas mi combo de sicario Los mismos que me apoyan los reales temerarios Melodía, siempre estás aquí Te he buscado desde el día en que nací Cuánto tiempo yo he esperado por ti Y ahora que te encuentro no te dejaré ir Melodía, te ahora es todo para mí Un sentimiento que vive dentro de mí Me transportas a otra dimensión Para conocerte hay que tener un don Dentro de mi libreta cobra vida lo que escribo Es como si pudiera encontrarme conmigo mismo Uso el lápiz y papel y me transporto a otro tiempo Me desdoblo al plano astral para poder verte en mis sueños Una mirada sensitiva que me habla, una sonrisa Un recuerdo que me lleva a tú una calle sin salir El viento sopla, cantándome al oído una canción Y con el lápiz y papel le pego de esta dimensión Melodía, tú eres todo para mí Un sentimiento que vive dentro de mí Me transportas a otra dimensión Para conocerte hay que tener un don Melodía El hijo de la calle Bronics The magical Mala fama Melodía ¡Suscríbete al canal!